Tiene la palabra el diputado Miguel Nani. Gracias señor presidente, ¿me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias señor presidente. Mire, mucho se ha definido acá de cómo es el presupuesto. Yo quisiera darle a las 5 y 10 de la mañana la última definición breve. Yo creo que el presupuesto lo debemos ver como la política del Estado puro. Es escuchar a todas las partes de una sociedad y después establecer parámetros. El presidente tenía una oportunidad excelente para establecer sus parámetros y sus prioridades. Dar certezas, trazar rumbos, trazar un camino y terminar sobre todo con el estado de incertidumbre. Este presupuesto que tenemos acá, sin duda alguna, que no contiene ni objetivos, ni parámetros, ni nos da certeza. Este presupuesto básicamente no contiene un plan. Y digo, ¿por qué nosotros necesitamos un plan? La gente necesita un plan. En primer lugar, porque necesitamos justamente objetivos, cumplir objetivos, cumplir metas. Y por sobre todas las cosas, para la gente, para que la gente, nuestra gente, sepa a qué atenerse y qué esperar. Y hablando de estos parámetros, este presupuesto lo hemos dicho todo el día y toda la noche. No tiene parámetros reales, no tiene parámetros justos, no tiene parámetros equitativos. No tiene parámetros reales porque establece un dólar para el año que viene de 102 pesos. Cuando hoy ya rosa los 200 pesos. La economía real, la que importa, la del kilo de carne, la del kilo de pan, la de la bolsa de cemento, se mide con el dólar de los 200 pesos. Le guste a quien le guste, esa es la realidad. Por lo tanto, ya no hay un parámetro real. Hay un parámetro que está totalmente subvaluado. Después, no tenemos parámetros justos. Nosotros hemos, o mejor dicho, el gobierno ha derogado la ley de movilidad jubilatoria. Este año ha emitido miles de millones de pesos y los grandes olvidados de esta crisis fueron los jubilados. Una verdadera lástima. Acá podría haber levantado el aplazo y podría haber hecho una verdadera reivindicación de los jubilados. También no tiene un parámetro equitativo. Y acá también me quiero tener un poquito porque acá el gobierno, con la mirada progresista y federal del gobierno central, podría haber aparancado a las provincias y, sin embargo, se equivocó. No coparticipa los impuestos que ha creado por esta emergencia y fomenta nuevamente la lógica, la ecuación del látigo y la billetera, donde todos vemos en todo el país que los intendentes terminan siendo mendigos del gobernador y el gobernador termina siendo mendigos del presidente. Ese es el esquema, ese es el plan que nos propone el gobierno. Menciona aparte lo que le han hecho a la Universidad de Salta. Un gobierno demuestra la importancia que le da la educación según el presupuesto que le asigne. La Universidad de Salta ha sufrido un salvaje recorte, no tan solo de 200 millones de pesos para sus gastos estructurales y diarios, sino que también ha borrado del mapa a las carreras que el año pasado y el anteaño ya la propia política universitaria había reconocido. ¿Saben qué? Universidades para carreras, universidades para comunidades aborígenes del norte, de la frontera con Bolivia, del interior, del interior. A ellos le quitaron los recursos. Creo que la política es tener una idea clara de lo que un Estado debe hacer con la nación. Yo no puedo decir que este gobierno tiene una idea clara de lo que quiere hacer con la nación. Porque tiene una parte del gobierno una mirada benevolente sobre las tomas de tierra, otra parte del gobierno no las tiene. Porque una parte del gobierno tiene una mirada benevolente, otra parte del gobierno no la tiene. Y así podíamos estar toda la noche. La verdad que la falta de un plan es el camino más directo al fracaso. Yo lamento que en estos tiempos ya no nos estemos escuchando. Para terminar, hay un libro que lo tengo de cabecera. Se ha escrito hace como 15 años. Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a citar. Voy a obviar el autor. Pero quisiera simplemente... Baja, perdón, diputado. Simplemente quería terminar con esta frase que dice que fuimos ricos, cultos, educados y decentes. En unas cuantas décadas nos convertimos en pobres, mal educados y corruptos. Ojalá nos quede resto político. Ojalá nos quede conciencia moral para volver a ser el pueblo culto, educado y próspero que alguna vez fui. Gracias, presidente. Gracias, diputado.